para poder llegar a los 13 o 14 kilómetros. Pero nosotros como lo que hicimos es socializar a todo el mundo para que las empresas interesadas en esta obra vengan y hagan presentes sus técnicas, presentes sus propuestas, porque el valor referencial ya lo pone uno porque son las investigaciones de precios que existen en el mercado. Y ellos, no dije lo que no, ellos traían un equipo muchísimo más grande que lo que aquí los estudios decían y que con eso ellos lo podían hacer en 20 meses. Y de ahí que el contrato reza que el trabajo se realizará en 20 meses. Y tenemos una tranquilidad, bueno, sabíamos desde un principio que hemos contratado a una de las empresas más grandes del mundo en tema de dragado, pero fíjense ustedes que el puerto de Pozorja, que lo va a realizar una empresa de Dubái asociado con un importantísimo grupo empresarial ecuatoriano, ha contratado a esta misma empresa para que construya el puerto de Pozorja. A la misma empresa que habíamos ya contratado. Con la que ya habíamos contratado. Y pues sin duda esto es muy importante porque si es una empresa que ya tiene negocios en la zona, obviamente que su posición aquí va a ser de éxito solamente. ¿Y qué beneficia, y es importante, yo lo sé, pero expliquémosle a la audiencia el beneficio o los beneficios del dragado? Porque se habla de esto, no es una obra que de pronto luzca tanto como la infraestructura de cemento, pero que tiene una gran importancia y un fundamento básico. Fíjense, para hablar sobre el final de lo que usted dice. Mire usted, con esos 64 o 65 millones de dólares, se podrían ahora hacer siquiera unas 20 carreteras por alrededor, aquí entre las ciudades de segundo orden, ¿no?, asfaltadas. Unas 15, 20 carreteras se podrían hacer. ¿Con eso se van a sacar? Con eso, no, con ese dinero. Y entonces el prefecto se pasaría cada dos meses inaugurando carreteras y todo fuera una fiesta y todo el mundo vería. Pero, mientras hacemos eso, ¿qué es lo que pasa en el río? Que podría darse el caso ya, no, digamos, se daría el caso en el tiempo, que ese islote del Palmar se una con la puntilla de Zamorondó. Si se une, el cauce del río Daule, en ese sector, pasa a ser de un kilómetro a 500 metros. ¿Qué sucede cuando usted hace un cuello de botella, como se llama? En la marea va a subir, va a rebosar, se inunda Guayaquil, va a haber un socadamiento de todas las partes que es tierra en el río Guayas, lo cual va a perjudicar a Guayaquil en inundaciones, va a ser perjudicado el malecón, todo lo que es el puerto Santana, el malecón, todo eso sufriría. Y lo que es peor es que la zona, como el agua se represaría aguas arriba, ¿qué es lo que va a suceder? Que toda el área desde Palestina, Daule, Dovol, se subiría y se podrían perder montones de hectáreas, miles, 20, 30, 40 mil hectáreas cultivadas de arroz y de todo lo que tenemos en esa zona. Todo eso es lo que se va a proteger. Pero al final, cuando pasaremos los guayaquileños por ahí, veremos agua y no veremos absolutamente nada. Pero en cambio habríamos salvado el prefecto Jimmy Jairala con esta obra que la tomó y la vamos a desarrollar, habría salvado de una catástrofe a Guayaquil en los próximos años. No parece, pero es tan real como lo dice.